sí como no amigos frey carmona está en español aquí en remington park oklahoma city esta mañana sábado segundo día de eliminatorias para el remington park futuri restringido para puros criados en oklahoma esta mañana les voy a y bueno mande un saludo a esta biomada sé cómo no ahí va famous sheep a ver mi brain platíquenos un poquito de famous sheep este caballito lo monté la primera vez que lo monté en un steak steak no lo había conocido nunca de dos añeros no no de tres añeros tres añeros ok los monté en el steak y salimos segundos a los puros picos este es el que calificó con el tiempo más rápido en el dash for cash derby verdad el famous sheep y la final la ganó y la final la ganó estamos viendo al campeón del dash for cash derby 2021 como anda el hombre saludos andamos estamos en vivo y en todo color hasta dónde se va el saludo hasta todo el mundo es todo entrevísteme pues como se le ha pasado estos días en el remington park de primer año de ages me la he pasado a todo dar gracias a dios hemos tenido suerte usted lo considera trabajo? no no lo considero trabajo we're living the dream estamos viviendo el sueño no lo considero trabajo gracias a dios le ganamos al reloj todas las mañanas y hacemos lo que nos gusta y es un privilegio que no todos tienen de verdad es una bendición correcto y gracias a dios ok mi raza vamos a quedarnos en vivo vamos a ver al famous sheep quebrar de puertas así que si quieren compartir y seguirme voy a caminar al carro voy a irme rumbo a puertas para mirar a el campeón del dash for cash derby 2021 quebrar de puertas esta mañana aquí en remington park y le vamos a voltear la cámara para que la gente están en vivo saludos saludos es todo ahí está el entrenador el entrenador de Danger Your Life saludos saludos Jim Fry es el entrenador y dueño de Danger el caballo que hace días dijeron que habían vendido no se vendió está aquí en este hipódromo saludos a toda la gente no puedo estar leyendo los comentarios ahorita pero porque si no me doy en la torre y tiene que andar uno bien pilas aquí con los animales saludos mi hermano mande un saludo está en vivo y en todo color hasta donde se va el saludo es todo toda la gente y usted para donde manda el saludo paquianzas ay 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 a ver mi gente espérenme aquí para que vean lo que hacemos nosotros en las mañanas a la gente que está aprendiendo que quiere aprender todo este show les vamos a llevar a las puertas para que vean al face machine tronar puertas ahora si gente déjense caer con los saludos porque ya tenemos tiempo porque ya tenemos tiempo de mandar saludos jonathan reyes ramos dice si como no quien mas quien mas manda saludos ahí jonathan reyes ramos saludos viejon desde austin texas hasta austin texas se va sergio sánchez saludos tiene uno que tener mucho cuidado aquí en el hipódromo porque hay un chingo detrás de las carros y caballos así que tenemos que andar con mucho respeto hacia los demás manuel caballero dice muy buenos días freddy saludos desde todas las chiapas que tengas excelente día igualmente déjenme voltear la cámara para que vean aquí y conozcan ahí miramos a santos carrizales que ayer calificó dos ayer hubo once eliminatorias once carreras de esas once toman los cinco tiempos mas rápidos y se van a la final hoy hay otras once eliminatorias también hoy van a tomar los tiempos los cinco mas rápidos y se van a ir a la final que va a componer diez y los otros que quedan del cinco al seis del cinco al seis de los dos días se van a la consolación muchas trailers de caballos aquí estoy tratando de poner el cinturón hasta nebraska se va el saludo y en este chabalito tiene mucho futuro también Miguel Wynn está en vivo un saludo estado saludos saludos jonathan dominguez un saludo mi jonathan los mira lejos alejandro moreno dice que se pone a las orden alejandro yo también me pongo a las orden para que compartan nuestras publicaciones hay que ser equipo si se van a anunciar compartan es lo único que les pido yo ¿qué es lo único que les pido yo? llegamos a tiempo gente para ahí está el campeón del Dash for Cash Derby Famous Chief su entrenador Duke saludos ahí le van a acomodar la silla de galopar ya saben gente Stalin y sucede en español te pone a ti el espectador en frente del riel si como no como anda mi compa doing good and yourself good what is this dude famous chief vamos a dejarle una mano vamos a dejarle una mano tenemos que meternos también hay que ayudarles a la gente así que como les digo los pongo adentro del traque ya me ayudaré me ayudaré lo tengo aquí lo están viendo 226 personas Que se va a quebrar un diente ¿Cómo se va a quebrar el diente? Por andar subiendo el cincho con el diente Ahí vemos Brian Candanosa El teléfono Ahí le va Vamos a echarle la máquina Vámonos para arriba Ya está Ahí está Bienvenido Vámonos La vida real Esto no tiene No lo ensayamos Sale como es ¿Cómo se va a hacer chicos? Buenas tardes Bueno pues los estoy saludando Y no me saludan esta gente Quien sabe que pasará Oh, good morning We are splitting the truck Are you guys good? Ahí está gente Alright, here we go ¡Tienes un parque! ¡Suscríbete al púdulo! ¡No te pierdas! ¡Vamos a José! ¡Vamos a José! ¡Sí! ¡Está bien en el púdulo! ¡Está bien en el púdulo! ¡Está bien en el púdulo! ¡Esto fue por algún motivo aquí! ¡Lemonete! ¡Lemonete! Ahí está un poquito de la vida de lo que hace una gente de jinetes aquí en el hipódromo Así que ¡Gracias por compartir! Esta noche la segunda noche de eliminatorias para el Remington Park Futurity grado 1 restringido para criados aquí en Oklahoma ¡Estén al pendiente gente! ¡Gracias por compartir! ¡Sécámonos! ¡Saludos!